Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas, el más pirata de las redes, nada es original, entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema, edición y hacker. Y pues nada, estamos aquí de vuelta en su podcast favorito, nada es original, el podcast más pirata de las redes, en donde hablamos de cine experimental, de cine distinto, de cine que piensa fuera de la caja y estamos hoy muy, muy, pero muy contentos por muchas razones. Entonces, bueno, primero que nada, antes de empezar a despotricar, no despotricar, no, ahora no vamos a despotricar en contra de nadie, al contrario, venimos que no cabemos del gusto, pero antes de platicarles todo esto y de presentar a nuestros invitados internacionales, como siempre, quiero darle la bienvenida. Por fin, después de como tres meses que decidió dedicarse a volverse rica, en lugar de pobretear con nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, nuestra queridísima Carla González Treviño, desde la colonia Narvarte, en ese monstruo horrible que es la Ciudad de México. Carla, ¿cómo estás? ¿Qué milagro? ¿Te soltaron o qué? Pues aquí repartiendo billetes. No, pues aquí, muy contenta de estar de vuelta un rato en este podcast tan chido, y desde esta maravillosa ciudad, la mágica y la gran Tenochtitlán. La única. La única. Están en contingencia, ¿no? Que ahorita están en contingencia, no sé siquiera si pueden respirar. ¿A poco? No sabía. No, tanta contaminación ya los tiene así, pero bueno. Bienvenida, Carla. Hola. Y que huyó del país, definitivamente, yo creo que ya no lo vamos a tener de vuelta, solo para cuando se venga a su palacete de Cancún y su condominio en la Condesa, el maestro Antonio Bundt, desde Montreal. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal? No, no está, no está en Cancún el palacete, es más fresa, está en Playa del Carmen, entonces, bueno, finalmente. Gracias por la aclaración. Pues también es un gusto poder estar de regreso, ya que estaba como muertito, entonces ahora me van a llamar Macario Bundt, y pues bueno, ya estoy después de dos emisiones que no estuve, porque estuvo mi hijo por acá de visita, entonces, pues ya estoy de regreso con mucho gusto y con renovado, renovadas energías y con un gusto enorme de tener a nuestros invitados del día de hoy, nuestros invitados internacionales del día de hoy, entonces, pues, pues estoy muy, muy contento y ya me hacía falta también estar en este podcast más pirata de las redes. Buenísimo, buenísimo, y pues ya, sin más preámbulos, sin más hacerle al cuento, vamos a presentar a nuestros queridos amigos que están en algún lugar de ese maravilloso país que no conozco, pero se me antoja mucho que es Chile, el colectivo Blob Cinema, que ahora está representado por Thais Morales y Pablo M. ya nos contarán bien a bien, porque bueno, en realidad es este, pues ahora sí que es la maravilla de esto, es la primera vez que nos vemos, hemos platicado por Instagram y hemos hecho cosas ahí juntos, ya compartimos su película, pero no nos conocíamos, entonces, bienvenidos Thais y Pablo, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación, la presentación. Bien, 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 gracias, súper, o sea, bacán estar acá, en este espacio de cine experimental, para nosotros igual, Ultra MX siempre ha sido una ventana pulenta de exhibición de cine experimental y de cosas raras que uno encuentra por ahí, entonces, gracias por habernos hecho parte también de esta selección y también de participar de este podcast más pirata de la red. Bueno, pues cuéntenos, ¿en qué parte de Chile están? ¿Santiago? Sí, Santiago. Santiago, sí. Santiago, sí. Mira, también, supongo que debe estar igual de, digo, se me debe estar bien bonito, pero yo ya, como ya huí de la Ciudad de México, ya cada vez que ando por allá, lo veo medio feo, la veo medio fea, pero bueno, bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos? Porque nos platiquen, no sé, Maestro Bon, si usted tiene alguna pregunta, Carla, pero yo quisiera que empezáramos. Nada, pues, este, antes, antes de empezar, pues sí, yo creo que, yo creo que el común denominador de nuestras capitales latinoamericanas es justamente eso, la contaminación, el caos, y yo creo que eso nos hermana enormemente también en América Latina. No sé si eso sea un motivo para hermanarnos, pero bueno. Pues sí, porque es como, es como tener, este, padres irresponsables de pronto, ¿no? Bueno, bueno, este, y yo creo que también, lo que sí es motivo de celebrar, yo creo que, yo creo que hemos entrevistado en estos, en estos últimos meses, estas últimas semanas, hemos entrevistado a muchos creadores y creadoras de Chile, entonces, eso sí, yo creo que es uno, es uno de, es un gran motivo para celebrar, para, para darnos una vuelta por allá, yo diría que pronto. Tienes, tienes, tienes toda la razón, como que este cierre de, 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 de la edición hacker del podcast que viene de la mano con el cierre de la edición de Ultracinema, eh, ha, ha sido curioso que han sido colegas, colegas chilenos, pero hablando de celebración, antes de que se me olvide, y antes ya de entrar en, en, en materia para poder dejar a nuestros amigos hablar, si no, me, me, me va a salir una piedra en el hígado, si no lo digo, por fin se nos hizo, por fin, por fin, los, los dioses del nitrato, y escucharon nuestras plegarias, no sé quién, no sé quién, este, a quién le caímos bien, porque regularmente no les caemos bien, el cine experimental no le cae bien al cine tradicional, pero bueno, afortunadamente por ahí, alguien se ha olvidado de nosotros, y por fin, estamos en vías, vísperas de recibir un tan anhelado apoyo institucional, gubernamental, cosa que en los diez años del festival no había sucedido, pero bueno, no queríamos hablar mucho, porque del plato a la boca se cae la sopa, pero bueno, estamos en la lista, estamos trabajando, porque si suceda, le agradecemos al universo, le agradecemos a los que dijeron que el, que se dieron cuenta finalmente que el cine experimental es un cine que vale la pena apoyar, y nosotros llevamos aquí diez años promoviendolo, diez años difundiéndolo, y no nos vamos a cansar a pesar de los pesares, y bueno, nada más, porque si no se me iba a quemar la lengua de, de no decir esta maravillosa noticia. Ahora sí, chicos. Es una buena, es una buena noticia para que también podamos nosotros quizá ir para allá. Sí, ahora sí que como decimos siempre, están ustedes invitados, están ustedes invitados siempre y cuando logran llegar acá. Acá, si ya llegan acá, nosotros nos hacemos bolas, los recibimos, los alimentamos, aunque sea de tacos, pero sí, lo complicado de repente es traerlos, pero bueno, ya perdón, perdón, tenía que decirlo. Ahora sí, cuéntenos, ¿qué es el colectivo Blog Cinema? ¿De dónde surge? ¿Cuántos integrantes son? ¿Y en qué momento se les ocurrió empezar a hacer este tipo de cine tan hermoso? Bueno, la idea surge de los compañeros aquí primero, eran más personas desde un inicio de la creación, ¿cierto?, del colectivo. Bueno, partió toda la idea, en verdad, desde la base de hacer creaciones libres, un poco fuera de estas estructuras como academicistas, ¿cierto? Y crear desde esta experimentación y la libertad en realidad de poder experimentar tanto narrativamente como materialmente ya desde la imagen. A raíz de eso, claro, va pasando el tiempo, van haciéndose, ejecutándose, ¿cierto?, diversos trabajos audiovisuales, cortometrajes. Va también un flujo de gente circulando dentro de este espacio, dejando varios trabajos igual que se concretaron, en verdad. Va surgiendo también la necesidad de expandir un poco esta forma de hacer cine, ¿cierto?, que al final nuestra cuna es como el metraje encontrado, ¿no? Desde esa misma base, ¿cierto?, de hacer cine experimental, de empezar a crear nuevas formas de producir también cine, como lo mencioné anteriormente, nace la necesidad de expandir un poco esta idea y comenzó a salir a la calle. Comenzamos a salir a la calle mostrando estos trabajos, ¿cierto?, creando algunos talleres también, como de intervención de metraje análogo, en donde el fin es netamente compartir conocimientos, experiencias, quizás hasta dar alas también un poco, sobre todo a espacios, ¿cierto?, lugares, territorios, en donde hay una idea generalizada, ¿cierto?, de qué es el cine, ¿no? Cómo se hace, quiénes lo hacen, ¿cierto?, desde dónde viene y dónde lo vemos, ¿no? Desde eso mismo, para nosotros fue súper importante también el poder empezar a gestionar esto en territorios, en donde quizás no está el dinero, no están las lucas para llegar al cine, para acceder a un cine, ya sea tanto como una cineteca, ¿no?, como también diferentes plataformas también en donde se pueden ver cosas, ¿cierto?, como que de repente uno eso lo siente tan cercano, pero en realidad no está tan a la mano de todos, ¿cachai? Bueno, teniendo esa primicia, en verdad, comenzamos también a generar estas instancias en donde obviamente la importancia de poder crear debates, ¿cierto?, también desde un espacio súper político, súper consciente, súper crítico también, y muy actual, que creo que es algo también que nosotros mantenemos, ¿cierto?, como el estar constantemente cuestionando, ¿cierto?, socialmente qué está pasando, cómo esto también repercute en la forma en que estamos haciendo nuestros trabajos, cómo nos mantenemos activos, no sé, te doy el ejemplo de pandemia también, ¿cachai?, como estuvimos todos encerrados, nosotros trabajábamos desde la calle generando cosas materiales, o estas mismas muestras que les comentaba, y fue súper difícil también, y ahí empezar también a darle la vuelta, ¿cierto?, a cómo seguimos trabajando, cómo seguimos estando activos dentro de este cine, que es el que creemos que tiene que ver con esta experimentación, ¿cierto?, pero también con este tinte social, como político, antipolítico, quizás, ¿cachai?, van surgiendo estas nuevas también formas de adaptarnos, fue difícil también, nos vimos un poquito apretados, pero también logramos hacer un par de muestras de cine online, logramos proyectar en una de ellas, en un edificio, ¿cierto?, mostrar los cortometrajes, justo también en el centro de Santiago, gracias a otros compañeros también que apañaron en ese momento, pero eso, en verdad, creo que es una síntesis súper gigante de todo lo que hacemos, pero es netamente movilizar el cine y romper este imaginario de cómo se hace cine, de qué es el cine, en realidad, es generar resistencia a través de imágenes, creo que lo veo desde ese espacio, en realidad, no sé si Pablo quiere agregar algo. Yo creo que ya dijiste cómo vas a hablar. Me comí todo, sí, lo siento. No, igual voy a tratar de agregar algo, no, más que nada, como que todo esto nace a partir de lo que mencionaba la compañera, que es a través de romper un poco esta barrera académica, porque todos venimos de las escuelas de cine normal, entonces, al momento de querer hacer cine, nos vimos entrampados de que ese cine no es real, de que hay que conseguir un productor, del tema del fondo, como que esa vuelta para nosotros no era válida dentro de nuestro contexto social, educativo, etcétera. Entonces, el cine experimental llegó al colectivo de forma sorpresiva, porque partimos netamente desde la visión de toda esta fórmula del tercer cine que pegó en los años 60 y 70, entonces, para nosotros el cine latinoamericano, el nuevo cine latinoamericano, fue como un inicio dentro de esto, y además de nuestros compañeros pares, como la Escuela Popular de Cine, y otro espacio de resistencia, tanto educativo del cine, nos sirvieron de inspiración para esto. Entonces, el cine experimental llegó a combinarse con el documental, y a través de esa fórmula fue que fuimos experimentando a través de los pocos medios que teníamos. Y los pocos medios los menciono porque muchas veces hacemos talleres y la gente nos dice, ¡ay, qué bacán que ustedes tienen posibilidad de firmar en Super 8, de poder intervenir 35 milímetros! Pero todo eso lo hemos realizado a partir de la precariedad, y esa precariedad la hemos tratado de transformar en posibilidades para otras personas, dentro de los talleres. Porque a nosotros también nos picaba el bicho de, este maldito tiene, o estos cuicos culeados tienen todas las cámaras para filmar, y nosotros no tenemos nada, ¿qué vamos a hacer? Entonces, de ahí, de a poquito empezamos como recicladores, a hacer funcionar esta máquina que es el colectivo, y a entregarle herramientas a otras personas, desde niños muy chicos hasta adolescentes, personas viejas que se encuentran con el metraje, que se encuentran con el celuloide también. Entonces, el colectivo, lo que mencionaba la compañera también es eso, es una resistencia a los medios, a los medios hegemónicos del cine también. Está maravilloso, digo, ya lo dice nuestro amigo Kirby Ferguson, el creador de la serie Everything is a Remix, la reapropiación es el arte del pueblo, ¿no? Cualquiera puede hacerla, y está maravilloso que ustedes lo hayan pensado así como una herramienta, digo, la palabra democratización suena ahorita, en estos momentos demagógica, no sé, quizás no sea una locura, pero de alguna manera sí es algo que nosotros a través del festival, del podcast, de cualquier lugar donde nos dejan hablar de cine experimental, lo decimos, ¿no? Es un cine más democrático, el cine experimental, ¿no? En muchos sentidos lo puede hacer cualquiera, que es algo de lo que intentamos, ¿no? Quitar el velo de que solo los académicos, y que es un cine que es para unos cuantos, y que solo unos cuantos lo entienden, y cuando está demostrado, lo acaban de mencionar ustedes, ¿no? En realidad el cine tradicional es solo para unos cuantos, es solo para unos cuantos que pueden pagarse, o darse el lujo de juntar un equipo y de, o sea, sí, digo, tampoco es, hay ejemplos de películas que se pueden hacer con muy bajo presupuesto y muchas ideas, ¿no? Pero en general la forma de producción se involucra a muchísimas más personas y a lo mejor esas películas no son tan llegadoras, ¿no? Como una película experimental hecha por ti mismo, sentado frente a tu, rollo de película sentado frente a tu computadora, y eso puede hablar incluso más, mucho más hacia el corazón, hacia el alma, que una película en donde, bueno, se invirtieron millones y millones de dólares, ¿no? Que son como papas fritas, y aún las papas fritas son más ricas. Pero bueno, qué maravilla, ¿no? Pues este, nuestro boom, ya que si éramos más colectivos como estos, ¿no? Por acá, por estos lados. Y de repente los colectivos se desconectivan solos. Sí, y se pierde justamente esa, ese hola, hola, hola. Hola. ¿Me oyen? Sí. Te escuchamos. Entonces, Micha es el que no me escucha. Yo estoy aquí y los escucho, y yo creo que, que justamente la idea, el espíritu es, 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 el espíritu del verdadero cine latinoamericano debería ir justamente en ese sentido, ¿no? Que de pronto los colectivos, como dice Micha se descolectivizan o se vuelven más elitistas, ¿no? Entonces, yo creo que es como muy natural la evolución del cine experimental como nuestro cine latinoamericano. Entonces, eso me, me entusiasma mucho, y yo creo que no, no, no dejamos de insistir en ello, en este podcast y en Ultracinema. Entonces, pues sí, está, está sensacional. Y, y pues sí, ese, me llama la atención lo que dice Pablo, ¿no? Que, que se habla de, que el cine, digamos, hegemónico, tradicional, pues es un cine irreal en, sobre todo en nuestro, en nuestras, en nuestra región, ¿no? Nuestras realidades. Nuestras realidades, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, porque pues no tenemos esos recursos que podría tener cualquier otro cine, cine hegemónico, ¿no? Entonces, sí dan ganas de hacer hasta un, un manifiesto nuevo latinoamericano. Entonces, pues, habrá que pensar en algo. Maestro Bund, usted que está ahorita ahí, dándose la gran vida, este, allá por el Fios Lares, y que no hace nada de frío donde está usted, pues pongase algo. No, yo no, yo no. Lo interesante es que ya no hace frío. Ya. ¿Ah, ya no? Ya no. Ya se fue. Ya la nieve se deshizo completamente. Muy bien. Pues igual, igual empieza a darle ahí. Seguro, mira, lo que podemos hacer es igual empezar a plantearlo y con todas estas juventudes con las que nos hemos topado en el podcast, pues igual ellos le pueden ir dando seguimiento. Creo que eso estaría, estaría lindo, ¿no? Escribirlo así. Absolutamente. Pero bueno, ya, ya mascullaremos esa, esa idea. Ahora sí, platíquenos, pues, ya nos contaron sus orígenes como colectivo. Y la verdad es que esta película, no, yo, yo la, eh, cuando la vi con que nos la mandaron, me, me, me recordó a una, a una de un, de un colega que tiene más o menos la estructura, utiliza cine, básicamente cine casero. No sé si la han visto, que se llama Allá Vienen, de Ezequiel Reyes. Evidentemente es, digamos, es como un poco en la línea, la suya tiene, tiene otra, otra potencia, es otra temática. Bueno, son temáticas cercanas de alguna manera, ¿no? Este, me recuerdo mucho, me recuerdo mucho, pero digo, acá la, la, la cuestión es, 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 es complicada, es compleja nosotros a la distancia, seguimos muy atentos, porque somos muy amigos de, digo, tenemos varios, ahora ya tenemos más amigos cineastas chilenos, pero en ese momento, pues conocíamos a nuestros colegas de procesos de error, ¿no? Estaban muy pendientes un poco a través de, de ellos, cómo se iban a dando, se iban dando estas protestas en, en, en Santiago y en, y en todo Chile en, en, en el 2019. Pero bueno, pues, ¿cómo, de dónde surge, de dónde surge carta Paula? Digo, es fuertísimo saber que es una carta de verdad, ¿no? O sea, es fuertísimo saber que la chica existe, no, no sabemos más acerca de, de su situación, pero bueno, pues ahora sí que, cuéntenos, cuéntenos cómo, cómo surge, cómo se les ocurre contrarrestar las fuertes palabras de la carta con, con imágenes encontradas. El proyecto nace, a partir de un taller online que realizamos, que es un taller en Super 8, que, muy extraño realizar un taller de Super 8 online, como que, no hay, para disparar, ¿no? entonces, de este espacio Memoria Celuloide, que es un espacio en España, alguien preserva esos archivos, no entregó un pack con estos archivos, entonces, a partir de ese pack, teníamos que hacer un cortometraje, un ejercicio. Y son archivos caseros, familiares, de una familia que común y corriente en España desde los años 50, 60, entonces, en ese tiempo, o aún sigue muy latente, los presos de la revuelta que, luego del estallido social, y antes también, han existido presos políticos, entonces, entre ellas, cayó Paula y muchas personas más, jóvenes, cabros, adultos, etcétera, entonces, se tomó la carta de ella que escribió mientras estaba en Cana, se escribió como para darle más difusión a toda esta situación, ¿no? La carta nos ha servido de alguna forma para visualizar el tema de los presos de la revuelta fuera de Chile. Y a partir de eso, hemos estado seleccionando varias cartas que están en proceso de realización de otros y de otras presos de la revuelta y unificando y unificarlo esta problemática social con el cine experimental, que para nosotros es nuestro medio hoy en día de poder decir y de hablar. Y a partir de eso surge carta de Paula, se escoge esta carta, no sé cómo llegamos a ella, y se unifican con estos archivos que eran de memoria celuloides y creo que el montaje y creo que lo que dice ella, a pesar de que son contextos muy diferentes, toda esta magia del cine experimental y de la repropiación hacen o se convierten en esta magia con esta obra, creo yo, como que ¿qué tiene que ver o cómo se relaciona esto? La cárcel con lo zoológico, la nostalgia, los sentimientos, los niños con estos cabros que salieron a marchar a decir lo que estaba pasando, entonces creo que las cartas visuales nos acomodó mucho, entonces fue como a partir del archivo que fue como revivirlo, lo que decía Jimena, el archivo muerto, o sea, hay que tomar el archivo para revivirlo, hay que hacerlo vivir, entonces los archivos domésticos para nosotros son esos, como darle una nueva vida, no sé si Andrea quiere complementar algo más. Sí, bueno, pasa mucho y que fue algo también que, bueno, es una dinámica en verdad de la revuelta también que se dio sobre estas cartas, pero creo que también después al empezar a crear esto, ¿cierto? También empezaron a surgirnos como varias, o salieron comentarios, en verdad, surgieron varios comentarios como con respecto a lo que hablábamos bueno, nosotros tuvimos un taller ayer en donde conversamos también de Carta de Paula y es súper cuático cómo se entrelazan o se cruzan dos mundos, ¿cachai? Como pensar quiénes son los dueños de este archivo, ¿cachai? que son personas de una élite, personas como muy cuicas, con mucho dinero, poder adquisitivo para poder sacarlo, ¿cierto? a la luz esto y que llegue a manos de nosotros y que la ocupemos para hacer una carta de una presa política y creo que también ahí es súper interesante también cómo se materializa, ¿cierto? y cómo también va creándose una narrativa también en base a esto, ¿cierto? que es súper interesante igual como lo que pasa como con estos cruces. Carta de Paula como mencionaba Pablo es como el inicio de varias cartas que tenemos pensado hacer también, ¿cierto? como tenemos pensado seguir haciendo otras cartas de otros presos, presas, ¿cierto? Bajo también esta misma lógica de la recuperación de estos archivos y generar una historia, ¿cierto? Desde lo sonoro también que creo que es súper importante como ese juego de la imagen y la carta, lo que genera también como entrarnos un poquito también en este mundo que quizás nunca vamos a sentirlo realmente pero sí podemos acercarnos a toda esa realidad, ¿cierto? Eso. Sí. Ya nos dirás, Carla, ¿cómo viste tú que tuviste la oportunidad de trabajar con Cine Casero en la Cineteca? ¿Cómo ves, Carta de Paula? Pero antes de eso me gustaría aprovechar para mandarle un saludo a nuestro amigo Salvi Bivancos que es el coordinador de Memoria y Salud. Deberíamos invitarlo ahora que ya vamos a dejar de ser edición hacker a partir del... Digamos que... Técnicamente este es el último capítulo de la edición Hacker porque para cuando salga el siguiente fin de semana después de que salga este podcast se habrá terminado por fin Ultracinema X el décimo aniversario después de seis meses de hacer locuras ya se habrá terminado entonces podremos empezar a liberarnos un poquito de... En relación a los invitados y bueno, a lo mejor Salvi lo podemos invitar pero bueno. Carla, ¿cómo ves, cómo viste Carta de Paula? Pues, de hecho me gustó mucho creo que es de las piezas que he visto que más me han gustado porque además de que la narrativa visual es muy buena o sea, realmente sí lograron o sea, sí, justo como mencionabas con la pieza de Ezequiel ¿no? de Allá vienen me parece que está muy bien lograda o sea, visualmente dices no manches si te está contando a través de ese archivo bueno, sí, de esas pelis reapropiadas que está contando lo que la carta dice me parece una idea genial haber hecho estas cartas visuales o sea, sí, en el momento que, bueno, a mí me hizo recordar como momentos de México que yo creo que no hemos vivido de hecho en México en esta era en sí como una represión tan fuerte como han vivido otros países de Sudamérica que pero para nosotros en el 2000 ¿qué año fue? 2012 ¿no? cuando también hubo muchísimos presos políticos de Agrapa porque luego ni siquiera era gente que estuviera vinculada con nada ¿no? pero que hubo cierta represión y demás me hizo recordar ese momento histórico en México y no sé me conmovió mucho porque aparte la lectura ¿no? que bueno sabemos que no es de ella ¿no? no es en la voz de ella de Paula pero la lectura es buenísima o sea me parece muy muy bien este ¿cómo se diría? muy bien interpretada ¿no? la voz muy bien así te definitivamente también te lleva ¿no? a este momento a esa desesperación a esa desesperanza de repente ¿no? creo que es una forma muy chida ¿no? esta de las cartas visuales y que tienen esta idea de hacer más cartas así me parece que es una idea súper innovadora ¿no? muy creativa de mostrar algo que pasa de una forma muy sutil por así decirlo o sea es directo pero al mismo tiempo es sutil y es no sé utilizando el arte para poder generar una especie de si bien no de conciencia pero al menos de de visual de visualizar una situación ¿no? o sea quien está ahorita preso no puede hacer eso ¿no? no puede hablar así ante todos y como bien dice en la carta así de prácticamente quien está afuera ayúdeme a que se escuche mi voz ¿no? me pareció muy o sea me gustó mucho la pieza me gustó así no tengo o sea no me encantó o sea me conmovió me hizo muchas cosas en mí y creo que eso es muy valioso ¿no? porque trascendió esta parte de la formalidad o de oh sí este la pieza bien hecha ah sí es muy rebuscado pero está bien padre y no le entiendo nada o así ¿no? no o sea de verdad es que fue una pieza que que me tocó bastante y me gustó mucho o sea me ay no sé no o sea no sé cómo más decirlo porque realmente fue fue muy muy para mí fue como muy no sé o sea no tengo palabras así suficientes para para decirlo justo por todo esto que les digo ¿no? o sea me pareció increíble usar de esta forma tan les voy a decir o sea de hecho de inicio pensé ¿no? dije ah que Paula hizo el este la pieza y luego lo pensé bueno ya clásico el rollo intimista si yo hablo otra vez si me explico si pensé primero que iba a hacer algo así cuando empecé a verlo pues si me o sea por el texto inicial y todo si me o sea me cambió por completo mi prejuicio ¿no? está mal empezar a ver algo ya con un prejuicio ya también ya y la regué ¿no? pero si me cambió por completo y fue para mí así de wow no manches o sea me encantó que hayan usado el material de esta forma y las imágenes como de algún modo resultan como muy poéticas y muy simbólicas muy así ajá porque bueno no sé me gustó me gustó muchísimo gracias por esta pieza la verdad es que son de estas cosas que te hacen como que te mueven bastante la cabeza los sentimientos y de todo ¿no? sí no sé Carlos digo esta forma de usar el archivo pues sí como dices es relativamente nueva porque usualmente el archivo lo utilizan todos los documentales para para ilustrar hay momentos en que pareciera que es así ustedes están ilustrando cierta cierto aspecto de la carta pero pero más que eso me parece más que ilustrarlo como tal me parece como un guiño un guiño al tema un guiño a la problemática y y sí esta creo que esta esta potencia que adquieren las imágenes a ser contrastadas con el texto es es lo que lo que termina por conmover ¿no? seguro eso fue lo que lo que lo que tú asumiste Carla porque te digo Carla trabajó conmigo en la Cineteca Nacional en un área que se llama Archivo Memoria en donde justamente todos los días pues veíamos un montón de cine casero y por supuesto no es lo mismo verlo así digamos fuera fuera de esta de esta utilización quizá un poco más en su contexto pero darle esta vuelta de tuerca al cine casero es francamente es interesante y creo que el hecho de que nos platiquen que tienen más cartas está está padre ya queremos ya queremos verlas sí ¿cómo ves maestro? sí la verdad es que creo que creo que el contraste a pesar de que pudiera parecer una ilustración el contraste es bien 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 fuerte ¿no? los animales estos enjaulados a mí me pareció demoledor el trabajo ¿no? y y y lo que me pareció más demoledor es que podría haberse filmado en tiempos de la dictadura y pudo haberse filmado hace 20 años o hace 40 o hace 50 casi y yo creo que es 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 de pronto aterrador ver eso ¿no? ¿cómo cómo cómo ha impactado ya lo hemos dicho en varias varias emisiones cómo cómo impactó y cómo 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 fue tan tan fuerte ¿no? la la dictadura en particular en en Chile y y y qué piensan ustedes sobre 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 esto cómo 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 ven esta pieza dentro como de la historia pues no solo mediática sino la historia reciente de de su país yo siento que tiene pues ecos de de estos de estos de estos acontecimientos ¿no? bueno yo creo que es innegable para nosotros desde el área en que trabajamos desde el espacio y donde trabajamos la importancia de la historia de Chile desde la dictadura también como que creo que al final son instancias que que uno siempre intenta mantenerlas presente también y por eso también el mantenerse crítico ¿cierto? como o el cuestionarnos también nuestras formas de producirlo de organizarnos siento que todo va ligado un poco a eso también nosotros hemos trabajado en diferentes espacios carcelarios ¿cierto? en la calle como desde diferente arista y siempre pasa que nos topamos con otras realidades que quizás fueron mucho más cercanas sobre todo en tiempo de dictadura trabajamos también con en algún momento haciendo un taller en una casa de resistencia también ¿cierto? en un sitio de memoria donde varias personas fueron torturadas ¿cierto? presas políticas lugares de traslado más que nada es súper importante para nosotros en verdad poder agarrar también esto y generar esta memoria ¿cierto? y por ello también la importancia de lo que pasó en la revuelta ¿cachai? creo que a nosotros para nosotros fue súper conmovedor y también fue un motivo más reactivo ¿cierto? para estar como constante carta de Paula claro nace también desde esta agitación ¿cierto? pero también dentro de esa urgencia nacieron otros trabajos también ¿cachai? que se generaron también a través de recopilación de videos que hubieron en internet ¿cachai? hay un trabajo que se llama guerra, tortura y montaje que también tiene que ver como con con este momento de la revuelta ¿cierto? en donde es importante porque también hay una contestar que nosotros queremos dejar en evidencia ¿cierto? desde diferentes aristas claro quizás guerra, tortura y montaje es mucho más clarificador y mucho más frontal como con respecto a la imagen y a todo ¿cierto? porque se evidencia en vivo ¿cachai? como in situ de toda la situación carta de Paula es una instancia un poco más como memorativa desde lo sensorial quizás ¿cachai? como jugar un poco desde las imágenes no claras pero si un relato súper claro ¿cachai? como una narrativa súper armada y súper clara que viene desde una historia ¿cierto? que está pasando que es Paula ¿cierto? esta carta para nosotros es importante eso en realidad como poner quizás un precedente dentro de estos momentos que sí lo son ¿cachai? y que sí son importantes que hoy en la actualidad de hecho como con todos nosotros tuvimos un estallido social ¿cierto? estuvimos la revuelta sucede lo de pandemia se paraliza todo nos encerramos y hace muy poco recién comenzamos a salir de nuevo hace muy poco de nuevo comenzó a activarse la calle ¿cachai? entonces es importante también que ese salto de pandemia del encierro no quede en nada por eso también era tan importante y urgente para nosotros como mantener estos trabajos y mantenerlos activos ¿cachai? y nosotros cuando hablamos de democratizar que era lo que mencionaba Michelle delante nosotros hablamos de expandir expander todo todo lo que nosotros tenemos lo que nosotros quizás pensamos que se debata porque al final también es un espacio súper importante para nosotros ¿cachai? como el generar conversación el generar debate el generar una crítica porque al final nosotros lo que hacemos es prestar la información ¿cachai? como mira quizás esto es y de las instancias en las que hemos tenido la oportunidad de conversar con gente es bacán también porque se genera esto ¿cachai? y va cachando que hay gente que tiene diferentes experiencias también desde esta política o desde el salir de la calle desde la señora que se te acerca y te empieza a hablar de cómo fue para ella vivir una experiencia ¿cachai? como súper violenta desde el Estado ¿cachai? entonces es súper importante para nosotros como mantener estos precedentes ¿cachai? por eso también Carta de Paula por eso también la urgencia es seguir como trabajando desde esta área ¿cachai? como para no olvidarlo mantenerlo vivo creo que al final ese es como el motor también de Glob Cinema mantener todas estas realidades porque son realidades que están vigentes todavía ¿cachai? que pasa que están ¿cachai? que son personas no son números también que pasa mucho sobre todo en el sistema carcelario ¿cachai? como esto está ocurriendo ahora y por ende también es importante para nosotros abrirlo y expandirlo y debatirlo y generar también ¿cachai? como conversación a raíz de esto desde un área que es para nosotros como el audiovisual ¿cachai? creo que ahí también se junta y chocamos súper bacán como con esto como como trabajamos nuestra forma de pensar de sentir ¿cierto? de manera social colectiva complementándolo con el otra área que es como ya volar la cabeza ¿cachai? como como contamos esto desde qué material cómo lo hacemos cómo narramos ¿cachai? como cómo transmitir también cosas lo sonoro también es súper importante dentro del experimental ¿cachai? como como generar toda esta curvatura en una historia y y poder entregar quizás también lo que pensamos sentimos de una u otra forma ¿cachai? que nunca va a ser como uno lo piensa pero sí se genera algo ¿cachai? y ese algo genera que el conversemos ¿cachai? y que se dé como con diferentes clases de personas que creo que eso también es súper importante ¿cachai? como no lo estamos haciendo dentro de pura gente que trabaja en el audiovisual ¿cachai? no lo estamos haciendo con gente que está dentro de la academia que nos va a decir como un rollo gigante ¿cachai? son como vivas personas normales sencillas ¿cachai? de otros contextos súper ajenos que lo ven y es como oye mira me gusta esto y es bacán ¿cachai? como que ahí también se genera un diálogo súper importante y súper rico para nosotros también que al final es como lo que rescatamos también para seguir activos ¿cachai? y para seguir pensando como oye mira ¿sabéis que? el otro día me puse a conversar ¿cachai? como se generan cosas a través de esa cercanía también y es importante y ahí también está como esto de mantenernos vigentes también ¿cachai? o activos dentro de lo que vaya ocurriendo a nivel político-social en este país fracturado y pues qué maravilla yo quiero quiero aprovechar esta alta tribuna para decirles que vean en ultracinema vean en cada uno de nosotros como un aliado más en esta venganza latinoamericana organizada del pueblo junto al cine porque estamos completamente en la misma ¿no? digo nosotros no nos ha faltado quizá ese brazo más acercarnos a digo lo intentamos ¿no? o sea ultracinema se volvió itinerante sucedía en la Ciudad de México y en la Ciudad de México pasan un montón de cosas y tantas que ni siquiera los cineastas se daban tiempo de ir a ver sus propias películas ¿no? eso me parecía como extraño entonces dijimos bueno pues en la Ciudad de México pasan tantas cosas vamos a agitar la masa vamos a salir de la ciudad a tratar de descentralizar y expandir ¿no? que tienes toda la razón esa palabra me gusta más entonces empezamos a visitar pequeñas ciudades digo la verdad es que para hacer un proyecto independiente pues ha sido súper complejo ¿no? estamos pensando estamos repensando esta itinerancia militante porque pues no siempre salíamos poniendo de nuestra bolsa o a veces quedando mal con los amigos terminando que ellos pagaran etcétera cosas así ¿no? que bueno pero de alguna manera esto está pensado justo para que no solo los privilegiados de la Ciudad de México donde todo pasa se acercaran al cine experimental ¿no? y eso ahora sí que no sé si está mal que lo diga yo que soy el que ha gestado esta itinerancia pero creo que no eso ha funcionado maestro Bundo usted no me dejará mentir ¿no? cuando hemos ido a Puebla cuando hemos ido a Oaxaca cuando hemos ido incluso las ahora las cosas virtuales ¿no? el brazo este el tentáculo del ultracinema llega hasta hasta Latinoamérica y eso no es no estamos pensando pues porque queremos dominar el mundo sino que a través de ese tentáculo que aventamos pues queremos que más gente vea cine experimental más gente vea que hay formas mucho más simples mucho menos lo mismo mucho menos complejas el caso es que ellos pueden hacer películas con su celular películas que no necesariamente tienen que tener una narrativa que no tienen que trabajar el guión y pilotearlo y ir con el productor y preocuparse por el cat no o sea hay películas hermosas que las puedes hacer sentado frente a tu computadora entonces estamos ahora sí que ahí hablando de lo que el maestro Bundo siempre pregona esto hermanados creo que creo que este tipo de cosas que suceden mágicamente en el podcast nos hacen sentir muy felices porque encontramos resonancias ¿no? con jóvenes como ustedes en la otra esquina del continente y eso está maravilloso ¿o no maestro? no le llena de energía cada semana llegamos al podcast queriendo mandar al diablo al cine experimental porque nadie nos pela hoy no hoy no porque hoy nos dieron un apoyo que todavía no cobramos pero bueno estamos en esas pero cuando menos en el podcast siempre vamos a hacer Ultrasinema 11 total hay un montón de gente allá afuera que está con ganas de compartir películas ¿a poco no maestro? la verdad es que quiero insistir mucho en eso porque si me inspira muchísimo yo creo que más de una vez he querido tirar la proverbial toalla pero finalmente siempre la levantamos entonces pues pues está bastante bastante bien poder poder charlar y llenarse pues de energía sin ánimo de parecer de estas de estos personajes que que se van a llenar de energía cada cada primavera las pirámides ¿no? pero bueno esas son otras cuestiones ¿no? que seguramente en Chile habrá también personajes así pero bueno ahora que ahora hace frío por allá pero seguramente este pasará algo similar ¿no? perdíme fue una pregunta fue una afirmación fue un solo un comentario fue solo un comentario este fue nada más pues no hice la la intención de pregunta entonces este pues no ok ok es que usted es muy cuico acabo de aprender esa palabra usted es muy cuico para nosotros nuestro acá cuico es el policía ¿no? policía incluso los más los más comunes así como de tránsito esos son los cuicos cuando dijeron esos cuicos que sí tienen cámaras dijimos ok pero ya ya entendí que cuico es así como nuestro como fifí en chile sí es como cheto claro sí pues este pues qué maravilla la verdad es que sí sí es muy sí siempre nos llenamos de energía con el podcast yo creo que por eso no hemos dejado de hacerlo porque nos descubrimos ahora sí que nos descubrimos va a sonar así como ay pero nos descubrimos en los ojos de nuestros invitados y eso está eso está padrísimo y pues no sé no sé Carla Carla tienes que desquitar tu sueldo que no te vamos a pagar pero bueno desquita tu sueldo de de conductora invitada Carla sí aquí estoy no pues no este porque quieren que haga un comentario al aire como no 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 pues este para mí es bien chido que pues los creadores en este caso ustedes que son chilenos pues también se unan ¿no? a toda la banda que pues en Latinoamérica está haciendo cosas aquí en México está haciendo cosas de todos modos o sea ya siendo gestando o como digo gestionando creando tal cual y demás me gusta mucho que el estilo de su en este caso ahorita que estaban hablando de de la bueno sobre todo que estaba hablando de de otra pieza ¿no? que era como más directa y más creo que bueno pues siempre o sea debe estar ese lugar para las cosas que tal vez no son tan directas o son poéticas porque son un respiro que también te hace pensar ¿no? o sea son muy importantes los silencios la oscuridad el respiro pues ¿no? ya sea en cualquiera de las formas expresivas en nuestro caminar diario pues ¿no? también debemos de ser altos para poder retomar o repensar las cosas ¿no? porque a veces se pueden volver en gritos constantes y nadie se escucha y creo que eso es lo valioso de de la carta y de y será lo valioso de las siguientes cartas que son esos respiros que no son gritos pero que sí son llamados ¿no? y son llamados desde una forma más este poética pero que sigue siendo una forma que nos hace pensar que nos hace tocar que nos hace conectarnos con algo ¿no? entonces creo que ese es un muy buen ejemplo de que pues de algún modo también nos inspira a los demás para para crear más allá de de estas formas no quiero decirlo comunes pero es que es lo normal ¿no? cuando estamos en una problemática o así pues tal vez lo primero que hacemos es reaccionar y reaccionamos por lo regular así a gritos a a una forma más como diríamos más agresiva tal vez decirlo ¿no? como en la en la medida de lo que estamos viendo que está sucediendo ¿no? vemos violencia y reaccionamos igual de la misma forma ese es como un primer paso ¿no? siento yo es como una primera forma de reacción pero después las que vienen después son un poco más tranquilas por así decirlo pero no por ello menos pues menos fuertes ¿no? al contrario tal vez adquieren mucho más fuerza justo porque ya tienen ya como un periodo de procesamiento en donde la cosa va más a lo profundo ¿no? y creo que eso está muy muy chido porque nos ayuda hacia las demás personas que vemos esta pieza nos ayuda como a inspirarnos en unas formas creativas distintas ¿no? también en decir bueno pues ya pasamos de este plano vamos al otro y demás ¿no? digo ya hablaron de la onda de las dictaduras y todo pues bueno esas cosas son cosas que sabemos pues yo creo que en toda Latinoamérica espero que todos los latinoamericanos conozcamos esas partes de la historia porque pues es importante ¿no? se dice que para no repetirla pues debemos recordar ¿no? está la memoria aunque ay bueno de repente pues ya luego parece que ni eso este pero pues finalmente es responsabilidad de de los habitantes de las naciones estar haciendo esa memoria no es de nadie más o sea realmente es nuestra responsabilidad hacer esa memoria y acomodarnos o no acomodarnos a lo que estamos viviendo ¿no? eso está está muy chido aunque fíjense que la otra vez leía algo como sobre Allende y decía o sea es que es muy loco porque de repente hay quienes pareciera que tratan estas partes de la historia las partes oscuras las partes dolorosas las quieren como desmitificar según pero denostándolo o diciendo es que no es cierto o sea es que por ejemplo no es es que no es cierto es que los chilenos sabemos que porque de hecho era alguien chileno que había escrito eso es que los chilenos sabemos que ¿cómo se llama? que con lo con la historia de de la muerte de Allende y todo lo que sucedió y no sé qué pues solo nos quisieron manipular porque no es cierto que fuera un este pues diríamos un libertador o lo que fuera ¿no? y tú dices no manches de verdad o sea que en todos lados se cuecen habas ¿no? porque o sea no solo es allá en Chilo donde hay grupos de personas que de algún modo minimizan las heridas de la historia ¿no? como que las quieren borrar así como que pero pues si no es cierto ¿no? o sea pero si si no existe tal ¿no? si nunca o sea si existió pero la verdad es que fue una manipulación o sea ¿cómo una manipulación? bueno o sea y eso creo que es lo que nos habla de que pues definitivamente tenemos que seguir ejerciendo la memoria de diferentes formas ¿no? y tocar allá a esos puntos de la memoria constantemente ¿no? fue un comentario ¡ah! está bueno que aclares ¿cómo ven chicos? ¿cómo ven chicos? hola ahora sí Pablo Pablo está durmiendo parece no se despega no genial creo que siempre es importante en realidad mantener la memoria activa viva cultivada constantemente es difícil pero bueno se cruzan caminos como el cine experimental y la política así que bacán bacán hay que mantenerse activo nomás yo creo que eso es lo que hay que hacer resistencia también porque qué difícil es mantenerse haciendo esta actividad tan bonita y tan precarizada también pero se puede se puede pues sí digamos que no no los las la ganancia no viene económicamente sino viene en este tipo de encuentros viene en este tipo de cuando tú compartes estas películas de repente con gente que dices pues a lo mejor ni le voy a entender y te sorprenden ¿no? sí incluso son más cercanas que muchos otros elevados grados académicos sí entonces lo que mencionabas tú también creo que es importante el de repente encontrarse con gente que piensa o está haciendo cosas muy similares a las tuyas ¿cachai? creo que eso también es súper bacán que es como este motor movilizador también o activador para mantenerse también latente como es bonito y es bacán también como que ahí uno se da cuenta que es bacán hay más gente que está en la misma que uno resistiendo en Ecuador Argentina igual nos ha tocado como conocer gente y ha sido bien bacán es bien bonito buenísimo ¿qué pasó Carla? ¿qué pasó? ahorita que decía lo de resistiendo y la resistencia tengo una amiga colombiana que es bailarina y este y ella apenas creó una pieza que ay ¿cómo se llama? ya no me acuerdo pero bueno la onda es que como que el eslogan de la pieza es algo así como la insistencia del gozo o algo así entonces me contaba que que sí que de inicio ella había la resistencia ¿no? a través del gozo y después me dijo no me dijo es que ¿sabes qué? me dice como que ya pensé que estará más chido la insistencia ¿por qué? me dice porque es como que estás ahí todo el tiempo pero tal vez ya no estás en sí peleando sino más bien simplemente ya estás tomando ella hablaba de la como la rebelión a través del gozo ¿no? el disfrute ¿no? de la vida y como el concepto general del gozo desde una visión sociológica y quién sabe qué y entonces decía que que a ella le latía el concepto de insistencia más que el de resistencia porque decía porque tal vez o sea si estamos como resistiendo es como como algo que un día va pues te va a cansar se va a romper va a valer que eso ¿no? y entonces desde su punto de vista la insistencia es como una cosa similar a la resistencia pero más bien ya como simplemente lo adoptas ¿no? adoptas esta vía en este caso por ejemplo de ella creativa de generar de su baile o lo que fuera y esa es su forma de gozar y esa es su forma de insistir en un concepto que libera ¿no? libera las cadenas o qué sé yo bueno nada más se los quería contar Sí igual lo que decía la Diandra es súper importante como que los talleres en sí o este método no pedagógico que tuvimos de sorpresa como que nos ha acercado también a otras realidades de Latinoamérica de compañeros y compañeras en México Ecuador Argentina y así mismo como ustedes nos hemos reencontrado también nos encontramos con otros compañeros y compañeras en Contrapique con Silvando Bemba en Argentina Contrapique en Ecuador y así a partir de la educación y a partir de todos estos procesos del cine experimentales que también nos vamos abriendo esta forma también de resistir creo yo que es súper importante que mantener este aliento esta fuerza que que quizás no lo valoran otras personas o que el día de mañana quizás no importe mucho pero si hoy en día hay movimiento y eso también es el cine como que no para de accionar no para de moverse entonces tenemos que seguir adelante que este este abono que está recibiendo Ultra MX no sea un espacio para acomodarse sino que también sea para que se siga potenciando y que también la autogestión es súper importante dentro de este proceso ya son 10 años que ustedes llevan el festival y dentro de esos 10 años yo creo que hemos aprendido un montón también cineasta y no cineasta acercarnos aún más al cine experimental entonces es súper importante que que sigamos unificándonos no solo en los espacios también de resistencia del cine sino que también a aquellos y aquellas personas que como un preso como una dueña de casa como un niño puedan también acercarse a hacer películas de cine experimental y eso es lo que es el desafío constante de nosotros de poder llevar este cine que no es un cine que que sea visualmente que no se entiende que es una hueá cheta que nadie entiende que que no habla de nada y que no dice nada sino que todo lo contrario es un cine experimental que habla de nosotros que visa nuestras problemáticas porque de aquí nos construimos y de aquí vamos para adelante ¿no? mirando el futuro y hacia adelante resistiendo con colectivos de la cinema y Ultra MX así que muchas gracias chiquillos pues creo que no lo pudieron haber dicho mejor para cerrar esta emisión del podcast reiterarles que estamos acá muy pendientes de lo que hagan sus próximas cartas por favor o cartas o no cartas sus próximas creaciones por favor compártanosla seremos muy felices también al mismo tiempo compartirla por acá con el público mexicano y pues nos encantará si en algún momento vuelven a hacer funciones que consideren las películas sin experimental mexicano nosotros felices de compartírselas entonces bueno pues quedamos quedamos ahí conectados Maestro Bunt algo que quiere usted agregar desde su sabiduría pues no sé no sé cada vez me siento menos sabio y más ignorante pero por eso me gusta seguir aprendiendo y la verdad es que me entusiasma enormemente conocerles y conocer todos nuestros colegas que están en en América Latina pues nada más yo creo que Carta Carta Paula es devastador pero es muy necesario como dice Thais no olvidar yo creo que es un trabajo que 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 simbra y a quien no le simbra pues realmente no sé de qué está hecho porque es un trabajo muy fuerte es un trabajo que me parece que que lleva el espíritu de lo que hablábamos al principio de la charla de este cine cine experimental cine de reapropiación que debería estar más en boga en nuestra región porque es como muy muy orgánico muy cercano a nosotros me parece que la la utilización de este material igual también un abrazo un saludo a Salvi doquiera que esté en el punto del planeta en el que esté yo creo que este material en Super 8 es esta esta reutilización esta resignificación del material me pareció extraordinaria en este en este trabajo e insisto mucho en esta en esta atemporalidad no y ya lo hemos visto en trabajos anteriores por coincidencia también de 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 grandes amigos chilenos yo creo que esta temporalidad marca marca como una tendencia bien bien interesante en el trabajo de de aquel país que que pues está muy cercano a nosotros y que pues ojalá en algún punto del planeta nos nos encontremos presencialmente en algún momento para seguir charlando de estas y otros temas que tienen que ver con la producción audiovisual que yo creo que está 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 estamos llegando a un a un a un estallido no a un gran gran una gran gran producción audiovisual les agradezco mucho pablo tais blog cinema yo creo que es es una es una iniciativa extraordinaria y pues les agradezco muchísimo su tiempo y y pues pues muchísimas muchísimas gracias muchos saludos a a todos fantástico maestro un un pensamiento final pues muchas gracias como lo he dicho en otras ocasiones porque es un regalo muchas gracias por por compartir su creación eso es muy valioso bueno porque es de la única forma en que puede ser la creación algo diferente no muchas gracias por eso muchas gracias por su presencia acá en el podcast y pues en efecto pues ojalá podamos seguir viendo más material más cosas que ustedes estén bueno vayan a hacer y pues no sé yo creo que está chido pensarnos como como hermanos latinoamericanos como pues nos echamos la mano como como que estamos conectados ¿no? entonces pues me gusta mucho que que a través de del arte a través de cine experimental también se puedan hacer estas conexiones estas estas ligas de contacto y pues muchas gracias gracias micha gracias 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 pablo pues sí fantástico chicos pues gracias por tomarse el tiempo de platicar con nosotros nos vamos con muchas muchas energías con muchas ganas con este con todo hacia el cierre de de ultracinema para el momento cuando salga este podcast estaremos a nada de de concluir la décima edición acá en Tepoztlán con un evento de de cine expandido y con la presentación de la digamos de la selección mexicana cine experimental entonces bueno pues quien nos escuche y todavía no se ha enterado todavía está tiempo de venir a Tepoztlán y compartir con nosotros este cierre con todo además está eso está abierto desde desde hace un rato pero bueno todavía estarán a tiempo de inscribirse a los dos eventos maravillosos que el cineasta español Anthony Pinent nos ha ofrecido el seminario acerca de su de su obra monumental I Still Believe in Celluloid que que bueno va a estar espectacular porque nos va a dar un panorama muy muy profundo sobre su proceso creativo de esta serie además tendrán la posibilidad de 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 conversar con Anthony y de pues adquirir libros si están por acá en México chicos los invito estamos viendo la estamos pensando cobrar pero yo creo que a estas alturas del partido ya lo vamos a hacer mejor gratis porque lo que queremos es que la gente se se apunte que aproveche desde que esto se llamaba ultracinema digo desde que el ultracinema se llamaba jornadas de repropiación hemos querido colaborar con Anthony lo admiramos muchísimo y ahora se nos da la oportunidad eso sucederá el sábado 14 y el domingo 15 él nos va a hablar de de va a hacer una masterclass monográfica sobre su trabajo tendremos la oportunidad de ver esta obra monumental esta maravilla de la repropiación que se llama Gris que es una cosa que le tomó un montón de tiempo un montón de años y es brutal es contundente es una joya para para darnos la oportunidad de verla en su de verla y volverla a ver muchas veces la va a liberar el viernes 13 y y ahí tendremos la oportunidad de verla y platicar con él el domingo 15 en esta masterclass entonces pues ahí los invitamos a que se se apunten no solo a nuestros invitados sino a todos los que nos están escuchando ¿querés decir algo Pablo? ahora sí que levantaste la mano y ahora que están aprovechando de dar invitaciones nosotros también queríamos hacer una ¿podemos? por claro por supuesto nosotros vamos a estar en junio en el festival itinerante de cine latinoamericano a temporal en la segunda edición vamos a estar en Cajamarca Perú realizando un taller llamado taller videográfico de la memoria subrealidades en este subdesarrollo que consta de seis sesiones donde vamos a hacer películas a partir del archivo cajamarquino de quienes se inscriban también entonces invitamos a todos quienes estén escuchando el podcast para que se inscriban va a ser de forma presencial ahí en Cajamarca Perú así que están todos y todos invitados qué maravilla qué maravilla vamos a tener que recortarle el salario al maestro Bunt para poder traerlos yo creo que eso valdría la pena o para ir a Perú o para ir a Perú eso estaría fantástico imagínate que nos pudiéramos ir a Perú pero creo que más bien con una quincena que no le paguemos a usted maestro Bunt podemos traerlo puedo puedo echar mano hasta de dos de dos quincenas ok con tal de seguir conversando y conociéndonos que vengan a dar un taller no no importa hasta dos quincenas dos quincenas lo platicamos lo platicamos y pues nada chicos agradecerles muchísimo de nuevo nos pues aquí andamos ya saben la puerta está abierta para ustedes de el cinema siempre y les mandamos un saludo desde Estlán Montreal y la Ciudad de México hasta Santiago nos escuchamos en la próxima emisión de Nada es Original el podcast más pirata y más escuchado exacto y nos quedamos con la frase del día es expandir para resistir o resistir para expandir eso creo que es el resumen de todo esto nos vemos nos escuchamos en la próxima adiós nos vayan a ir adiós aguanté chau chau un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas el más pirata de las redes nada es original entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema edición y hacker ¡Gracias! 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 ¡Gracias!